¿Sabes que tu primo Valdito le quitaron su licencia de manejar? Oye, tú nunca me llamas. Tú sabes que te cambié los pampers cuando era chiquito. ¿Y cuántos años tiene de novio? ¿Sabes que tu padre Yonito tuvo un abogado en la cárcel? ¿Y él no lo propuso? Ese padre tuyo era Candela. Parece que no moja, pero empapa. ¿Y cuándo te va a casar? Ya yo no compro regalos porque total. ¿Y cuándo va a tener niños? Nunca veo que se ponen nada que le regalé. Yaslaini se convirtió y ella es 5 años más joven que tú. Marisa no era virgen cuando se casó. ¿Tú no quieres más bebés? Y te puso vestido blanco. Yaslaini es una empresa muy entreprenora, ¿sabes? Ella ha empezado un negocio que se llama Princesa Fashions. ¿Y quién te corta el pelo? Porque yo corto el pelo. Es muy talentoso. Ella me hizo esta caja. ¿El primer momento es $10? ¿Y ese tatuaje? Tu tía Gloria no es rubia de verdad. Eso es algo de Satanás. La casa es muy hermosa, es muy caliente. ¿Y cuándo vas a comprar el carro nuevo? Es un cacharro. Es muy caliente para los 5 de ustedes. Dice que perdió de peso, pero veo las bajas. ¿Sabes mi marido? Él construyó nuestra casa con sus manos bareas. Oye, tu prima no baña en esos niños. Tienen una peste. ¿Y cuándo te gradúas? El novio de Yaslaini es un científico de rocket. ¿Puedes imaginar? Ya ha pasado un tiempo. Por el chita, tu mami que dice que cocinó todo esta noche, pero tú sabes, yo vi las cantinas en la basura. ¿Qué feo se ha puesto tu pillo Radamesh? She is so pure that she has never dyed her hair. She has virgin hair. Ella se comió todos los platanitos. Just on her spare time, she's creating a video game. I don't understand any of those things. ¿Qué bien que está comiendo más? Yonito also models on this side for Calvin Klein. I don't know how he does it, but he does. Pero también te salió redondita la barriga.